hay que hablar de cositas chavales hay que hablar de las polémicas que hay porque no paran de salir polémicas esa me ido un día un día que no he hecho directo y salió la de dios o sea esto esto conlleva a que yo tengo que hacer todos los putos días directos porque si no hago todos los días en directo pasa una desgracia como estáis viendo sabemos todos ya de cómo hablar y es una desgracia la verdad es jodido jodido los otros es merecido sí pero no se lo hubiese quitado por eso vale yo va a trevor lo respeto mucho lo quiero mucho es un grado de continuo excelente pero últimamente estaba haciendo el canelo las cosas como son creo que esto nadie lo va a decir ya está viendo vídeos de de pecero y está viendo viendo el vídeo de aniquilo y tal y sinceramente no sé si es que lo siguen poco o ven poco su contenido pero dicen las cosas a mitad lo de lo de que el disco no tenía que filtrarlo está totalmente cierto vale vamos a ver el tweet mi opinión puede ser que no sea la correcta porque porque obviamente no sé todo todo lo que hay dentro obviamente otros pueden hablar más sobre eso y yo no no estoy en ese disco ni sé quién puede estar con su poco lo de tier 3 y tal no hay gente que ha dicho que no quería hablar vale eso lo sé eso va dijo que no quería alimentar esto y que no quería aprovecharse de una desgracia para tener contenido en cambio a mí o bueno yo creo que es necesario hablar de todo este tipo de cosas porque a fin de cuentas a un compañero no si le llega a pasar otro clave de contenido como ha pasado con otro jugador profesionales o con no sé con cualquier tipo de eso si llegó está en su momento cuando le quitaron también todo a pc lo pues también habéis hablado sobre ese tema no pero bueno me han quitado el código de creador lo que dice trevor lo que ha sucedido es que en el vídeo que subí el sábado sobre la nueva skin de fan no me paraban de salir triple larry y laurie juan y juanillo para los amigos en el equipo rival cosa que es totalmente cierta vale de pensar que trevor a lo mejor tiene mil copas en cada brawler vale pues mil copas en adelante le salían triple juan y juanillo y ni manera de jugar contra eso porque es una barra basada es el brawler más roto del juego podría decir desde hace ya tres o cuatro años no exagero vale he visto muchas cosas rotas pero muchas pero ni siquiera con cuando estaba rosa con el escudo el 80% este salió en triple rosa ni con esa y rosa fue prácticamente regalada con una súper especial creo si no recuerdo mal no y yo cometí el error de revelar información privada del seguridad interna de supercell esto no puedo decir mucha cosa más sobre esto no sabe que lo ha que lo ha liqueado que le ha enseñado o que lo ha dicho así que es por él no día antes mediante el servidor privado de supercell yo le preguntaría la persona que hace los cambios de balance de brawl stars que no sé si es sólo el vale hacemos paréntesis no sé si es sólo él pero yo juraría que sí que cuando iba en el frente de emergencia larry laurie y yo cometí el grave error de comentar su respuesta en mi vídeo youtube cuando toda la información que se comparte en ese servidor es privada y confidencial no me han hecho de supercell creators pero sí me han bajado de tier nivel es decir lo han llevado al nivel 2 al tier 2 seguiré subiendo diario vídeo diario y trabajando duro para traer el mejor contenido posible volver a subir el máximo de supercell amor al estar y toda la gente me apoya y no voy a rendir seguramente tenga que dejarse tan apasionar con el juego y aprender a caerme mal la boca pero me cuesta muchísimo aquí no estoy totalmente de acuerdo con con trevor entiendo y aquí lo mucho muchas veces que cuando un juego te gusta lo ama eres creador de contenido y lo hacen mal yo soy la primera persona que digo que hay que decirlo si hay algo que está mal se dice porque si no lo dice era igual de cómplice que los que no hacen nada y si no hacen nada el juego está mal es decir tienes que decir las cosas mal si ya lo dice en el servidor interno si ya lo dice en a los cm si se dice a alguien al frank y no hacen nada y no te hacen caso como te van a hacer caso tienes que exponer la situación yo yo soy de exponer las cosas entonces yo creo que es verdad que a lo mejor tiene que bajar un poquito el tono pero no callarse la boca pero si te quejas y llegan como vimos en el en el pide antes adrián afirmar una conversación con trevor que no hay ninguna emergencia respondiendo a la pregunta que trae un listo sobre si era posible dar una fecha para nerd de emergencia hacia larry lauri creéis que no era emergencia creéis que un personaje que te salga tres veces seguida que sea un 6 contra 3 en el peor de los casos no una emergencia que no pueda subir copa y pusear porque bro le está asquerosamente roto yo creo que si esto es una emergencia pero sabéis por qué no han nerfeado no han nerfeado porque estaba o por lo menos lo que me han dicho a mí sale todavía la oferta para comprarlo es decir la oferta termina mañana cuando van a nerfear al rey lauri mañana así que es normal que no han nerfeado pero vamos que yo estaba totalmente convencido al 100% de que iba a ser el lunes ayer pero claro como todavía no tenía una oferta no podían quitarlo no este juego me ha cambiado la vida prácticamente todos los aspectos y ver el estado actual me parte mucho el alma por último decir que estoy bien que no os preocupéis por mi acceso totalmente a mi error y las consecuencias de mi acto me lo merezco también me gustaría aprovechar las últimas palabras para pedirle perdón adrián por filtrar información privada y por ejes que le han llegado en sobre os quiero chavales entiendo que le llegue hate porque es que es infumable el juego se hemos visto que si no juegas con larry laurie es prácticamente imposible ganar porque te sale enfrente y te ganan conclusión quieren dinero obviamente quieren dinero una empresa vuelvo a decirlo vale supercell es una empresa y necesita dinero pero yo voy más allá de que es una empresa y quiera dinero si con ese dinero haces que el juego mejor y vaya bien y tenga una experiencia de usuario decente estupendo pero no pueden hacer que meta esta oferta durante todo el año porque ya llevan tres ya la de kit llevan la de chuk llevan la de la de larry vale la siguiente veremos cuál va a ser pero si después de todo este año ganan todo ese dinero y no lo mejoran para el juego y siguen sacando la oferta en anticipada para que siga el juego roto y tal no sirve de nada inviérteme en algo de verdad inviértelo en un equipo más grande que pueda corregir más rápido los bugs un equipo más grande que pueda dar contenido a los creadores de contenido porque prácticamente prácticamente no hay mucho más que hacer aparte de maestría subir a 50 acá que vamos a subir ahora sacarte los brawlers tener las skins acaso pl la mega cerdas cada mes no hay muchas cosas a los que hacen contenido diario es monótono y repetitivo lo único que más o menos si se ve más distinto son los de las noticias que está muy bien a mí me gusta mucho hacerlo pero también me veo también de otros caracteres como pecero soba spuke etc no porque el juego tal como para jugar como para jugar de contenido poquita cosa vale yo porque hago mi rango 25 porque me paso bomba con mi rango 25 con sus más y sus menos después serán rangos 30 por rango 30 pero no creo que llegue a rango 35 porque eso para un jugador normal como yo normal tirando abajo que sí muy malo me parece un poco tedioso y aburrido y me quedas calvo si no lo invierten vale si no lo invierten en más contenido que la invierta en competitivo pero si es que si no lo invierten en una de esas dos cosas para año que viene o mejorar los server o mejorar algo de qué sirve tío si se están beneficiando a una empresa necesitan dinero muy bien pero y la experiencia de usuario o sea la diferencia de usuario es la clave no es capaz de decir que un brawl está extremadamente roto y es muy divertido cuando la realidad es otra no juegan a su juego o sea si me estás diciendo que lauri lauri son divertidos porque están rotos mete todos los brawlers rotos méteme un cruz roto méteme un tic que haga 5.000 de daño con las con las minas está roto es divertido para nada ahora mismo juega larry lauri porque está roto fin divertido será no sé no sé qué le parecerá divertido supongo que los que los que están intentando subir a 2.000 copas o se lo pasan bien escubriendo en el ojo a brawlers cuando salen lauri lauri no sé por aquí es culpa es culpa mía ni de adria ni de adriani ni de france no sé yo traigo ahora sí que pensaba que no hacía falta decirlo pero por favor que nadie vaya a tirar hate a nadie gracias igual igual han tirado hate obviamente porque las comodidades pues son muy ardidas entiendo que quieras defender a tu clave de contenido favorito y sea esto una decisión bastante dura pero lo que me hace gracia lo que lo que hemos visto antes que no hace falta en el cear de urgencia a larry lauri amigo adrian no jugó nunca tu juego que el nerefeo me lo imagino vale el nerefeo me lo imagino he opinado sobre lo que lo que han dicho aquí no yo sinceramente antes que quitarle el código por esto que esto me parece una bobada en plan te puedes confundir ahí mierda se me olvidó que tal y cual bueno antes que por eso le hubiese quitado el código y no es por gt a la trevor pero es así es por su directo por por él por los títulos de su directo o por lo menos haberle dado una gran advertencia no puede llegar a día de hoy con todo lo que estamos pasando por europa y por otros lugares del mundo que ponga subo maestría de pan y si no lo consigo bombardeo cual o lumpur eres tonto sinceramente eres muy tonto para poner ese tipo de cosas ahora es un crío de 15 años o tu humor sinceramente no tiene sentido eso son cosas que es demasiado vale es demasiado yo creo que le tienen que haber dado una advertencia por eso y no por esta bobada de haber dicho a pues mira pues no van a anerfear los fins a yo la verdad espero espero que se lo devuelvan pronto creo que va a ser bueno pronto no sé pero por lo menos tamaño no se lo devuelven vale creo que son tres meses más o menos que tienen que estar haciendo el mismo contenido hasta que vean que otra vez como que tiene un culta o no hasta hasta volver a tener el código no también os digo que siempre somos la comunidad española la hispana la que está pillando por todos lados y es posible que muchos crados de contenidos de otros países franceses italianos ingleses y tal y cual hayan también alguna vez filtrado alguna conversación con cualquier creador plan de adrián o tal y no le han dicho nunca nada como no tengo información sobre eso no puedo decirlo no tengo ni idea pero no voy a dejarlo que no haya pasado nunca porque me parece raro que haya sido la primera vez que hayan bajado a alguien de tier en vez de echarlo no sé me parece un tanto raro pero bueno